cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir la aplicación para celulares móviles tablets xm air el objetivo es poder añadir un dispositivo esta es una aplicación que se utiliza en muchas marcas de diferentes grabadores nbr híbrido etcétera entonces si te vienen en el instructivo que utiliza tu grabador xm air en este primer vídeo tutorial vamos a ver cómo podemos añadirlo a través de la opción p2p a través de la opción p2p el objetivo añadir un dispositivo por medio de p2p editar configuración de la aplicación xm air y eliminar un dispositivo nosotros tenemos nuestro celular podemos tener diferentes aplicaciones dependiendo de la marca tengo para agua high vision stv stv lorex etcétera cuitec en este caso vamos a explicar lo que es xm air que me utiliza para algunas marcas algunas marcas de grabadores al dar clic me carga la interfaz y esto es lo primero que me sale tengo dos frames el primero es cuando tú ya te registraste es no verdad en xm air que es un usuario y un pago para que tú lo puedas ver desde la computadora desde el navegador o puedes también en este otro frame poner local login con eso tú puedes ingresar al a la aplicación el primer paso es añadir como yo lo añado un dispositivo un dispositivo puede ser una cámara puede ser un nbr puede ser un híbrido puede ser un deber etcétera con el más con el más indicó que yo puedo añadir otro dispositivo y me dice tú vas a hacer un incremento o vas a añadir a la aplicación un dispositivo de forma manual o a través de la red si estás tú en la misma red estás logonado en la misma red no verdad que te dio el router te dio una edición ip estás leoneado puedes irte por aquí y él automáticamente te va a sacar el número serial aquí entonces tú puedes poner el número serial no verdad que viene ser p2p o puedes poner una ip pública si necesitas o un dominio como no ip etcétera entonces aquí va el nombre si cojo en forma manual va el nombre aquí yo voy a escanear puede escribir el serial de dispositivo o escanear el código qr este serial donde lo encuentras normalmente lo encuentras dentro del firmware de la misma del mismo grabador o en la tapa en la parte superior e inferior derecha está el código qr y en la parte de abajo está el número y el puerto el puerto por lo general es 3 4 5 6 dependiendo de esto también te lo va a dar es el grabador si nosotros ponemos visto en avanzado me va a decir que pongas el username el nombre del usuario por lo general si no has cambiado el usuario no has hecho ningún tipo de modificación de lo que viene de la fábrica va a ser admin y espacio en blanco le pones grabar de esta forma te va es ya iniciar las cámaras y te va a poner una pequeña vista de cada uno de los canales que están activos en el lápiz o en la pluma tú vas a poder es editarlo si lo haces clic en este caso yo lo tenía configurado con p2p con el número serial del equipo yo lo puedo editar lo puedo borrar editar significa que tú puedes cambiarle un caso muy común por ejemplo es que tú cambiaste la contraseña en el grabador o creaste un nuevo usuario verdad y quieres que esa persona que está utilizando el equipo móvil ingrese con ese usuario con esa contraseña entonces tú le puedes poner tranquilamente editar él te dice cuál es el usuario el nombre del usuario y cuál es la contraseña entonces tú lo editas cuando vas a cambiar por ejemplo la dirección ip cuando vas a cambiar el usuario vas a cambiar la contraseña les comparto en este pequeño tutorial aquí está nuestra página web donde en el área de descargas vas a encontrar muchas herramientas útiles para cctv como herramientas para redes también hay algunas actualizaciones de los firmware y como software también de cms espero que les haya gustado nuestro vídeo no te olvides de hacerle clic que me gusta nosotros vendemos e instalamos cámaras de seguridad gracias